¿Cómo te va? Bienvenidos al canal de Mundo Apícola TV. Mi nombre es Rodrigo González, director de Apicultura Sin Fronteras. Esperamos que recorras todos los videos que tenemos en este canal, las listas de reproducciones y recomendarte que los lunes y jueves subimos videos nuevos de apicultura de todo el mundo. Gracias y esperemos que te guste este canal. Mundo Apícola TV Mundo Apícola TV